Pero tuvimos que movernos de una casa pa' venir hacia otra casa Que, está bien fuerte, este cabrón siempre suena más potente Te estás quedando, eres un asintomático, te quito los neumáticos, avanza, no detente Siempre yo le pego a este cómico, piensa que me he ganado con un estilo tan mórbido Que me gane este maldito rapero, es como querer curar un virus a base de antibióticos Pero no, este puto nunca me ha ganado, sin la compa te ejecuto porque nunca me he trabado Este lo propicia en la liga de la justicia, Batman era el que estaba más infectado Así que no, no me gana, pero... Dos, uno, díselo Siempre yo vengo para pegarle a este pana, para demostrarle gano con rimas insanas Te voy a pegar golpe tan golpe, camarada, que vas a hablarle a Peter Pan pa' la pomada de la campana La memoria, yo vine hasta Ramos, manejando en el DeLorean Me tiras lo mismo, yo te parto con los ritmos Y este pobre Indro ya no va a ver la victoria Pobre MC, tengo cien mil de mis skills en el beat Hoy me siento como un reptil y al instante te mordí Me disparo como un zombie, o sea que te mordí Tú no viajas por el tiempo, te faltan las dos X Así que como mis barras al instante te dispara, no para Que este pana contra mí no se acapara Las balas, tu cuerpo acapara Te faltan las cervezas, estás oscuro para ver las cosas claras Puta, te traigo a puras barras Si yo regreso al círculo, no me para nada Que te gano con certeza, ni siquiera tomas cerveza Para la cruda realidad que todos los días te afectaba Oh 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 ¡Tuda! ¡Tuda! ¡Ah! ¿Sí? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ah! 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 ¿Cómo? Yo así quiero La verdad es que este tonto sabe, le pego flow La verdad es que no tiene nada de nivel para hablarme de la calle De la improvisación, por favor, maripón Si yo tengo más dicción, aparte, en la improvisación Este dice que tiene reggaetón Pero yo trate de Dembow Así que en esas luces en el dado Pero sabe que en esto de la rima Si yo quiero te mando al manicomio Voy con el ganar en ramos y si quiere lo hace Ya es un monopolio Porque quiere hacerlo así en el garabato Dentro de la rima no se acopla el formato Que me quedan ocho, o sea que el DJ ya me manchó Más cuatro, menos que más cuatro si yo quiero Cada vez que vengo, mira, yo lo fumo Quieren moverlo como ya lo hace Kolder Pero saben que en esto de la rima es el número uno Me lo quiero hacer así, pero oye, mira Saben que en la rima yo lo delimito Bienvenido a la jungla de asfalto Yo soy el león, tú eres el changuito Este es el changuito Más bien, que eran dos árboles Y yo un niño orinando, le hago el parchís No lo has entendido, amigo Que yo le tiro tanta crema que vuelvo un parchís O sea que este tonto lo puedo partir Porque sabes que lo voy a dividir No lo has entendido, amigo Este está resentido Porque le ganaba en parchís Y chichinga tu madre, pendejo La verdad es que no ganas en text Solo es el niño que cuando va perdiendo Dice chinga en su madre y da el tablero Así que por favor La verdad que yo lo rompo Se me mueve la base A Kaysenberg, pírenle otro No me tira otro Es un garabato Saben que si quiero yo cambio el formato Man, ya te despasaste Por favor a la otra Conectame cuatro No, no pudiste No la diste No la hiciste Mira, sabes que aquí eres un chiste Quiso hacerlo como yo Pero saben que Colder es el coro Que ahora ya te enviste Quiero hacerlo Saben que el ritmo Tiempo Cada momento de las batallas Siempre ha sido el favorito Porque es cuando al rival Lo comparó con un niñito Llorando con sus calificaciones Con papito Por las réplicas No llego al 100 Quedo en 85 Se quedó en 85 Pero represento el Anders Y yo quiero voy a las plazas También voy a los parques Yo soy un niñito En este after Tengo mucha experiencia Y una vida por delante Una vida por delante Es lo que me dice el carnal Pero la experiencia Se gana con una vida atrás Así que este tonto, la verdad, no eres buen freestyler Yo soy de la calle, un gran hombre tiene otras buenas madres No eres un buen hombre, sabes, no perfeccionas el evento Quiere hacerlo en rima, pero le falta mucho dialecto Era bueno, yo lo acepto Pero el talento no es talento, sino trae entrenamiento Pero dices no perfecciono el evento Respuestas al momento, lo que dice el referente Pero yo conozco a los mexicanos, siempre A toda mi raza, yo siempre la tengo en mente Todo se fue pa' ahorrer a hiper, solo olvidaron a la gente No la olvido, pero sabes, no hay cabida Cada vez que aquí yo vengo, incluso aquí yo traigo el ras La gente mexicana ya no olvida Por eso están gritando, ni una menos, ni una más ¡Tiempo! Cuarentas yo se los quito a Dormamo Así que por favor, yo así lo puedo acabar otra vez Porque sabes que me sobra la fluidez ¿Sabes por qué este tonto yo lo rematé? Porque estaba repitiendo el tempo con Dr. Stretch ¿Sabes por qué este tonto yo lo rematé? Porque aunque quieres hacerlo, no te sale mi nivel Este cabrón es huyendo, siempre se ahoga Hice un Didi, pero para qué entonces Vendas las barras que a ti te tira Hunter Me criaron con cuidad, con la valentía de un hombre A ti con azúcar, flores y muchos colores Con azúcar, flores, pero cabrón, este bando clima Eres azúcar, flores, super heroína La que te inyectabas todos los días Pero super heroína, mi mamá La que mantiene mi familia Él dice este puta, pero la verdad Uno, díselo Díselo Me presento dentro del estil En la interescolar, el mejor nivel Dí, yo solo me armé un movimiento estudiantil Hey, hey Furras, barras y es chill Que este rapero contra mi acostumbrado va a perder Derramo su sangre otra vez Es tan malo que sus rimas las trae escritas Porque siempre me las sé Siempre me las sé, pero yo sabéis, yo mejoro el evento Porque traigo educación, yo traigo un vasto dialecto Hoy en día esto no es cuarta transformación Yo soy doble H y traigo los cuatro elementos Y si quiero, puedo hacerlo cada vez que viene a ver Este vato aquí en la rima ya no me podrá joder Porque parece que el tema no pudo ver O está como el secreto de la educación Y no pudo leer, leer Men, eres un lépero Vengo con la rima, sabes que yo vengo Y aquí ya le pongo cero Mi rima viene, sabes que traigo ultratumba Siempre en revolución, o sea, cero en conducta Mi rima ya viene, negro este ya no me taca Cada vez que vengo, sabes, gano poco a poco Quiere hacerlo en rima, yo lo dejo en la banca Lo voy a balancear como en plaza Tlatelolco Tiempo Uno, tiempo Pero sabes que en la rima, mira, yo puedo hacerlo como un alpinista No me va a ganar si sabes que en rima incluso yo soy un alquimista Yo soy el mejor aquí, incluso aquí en la pista Tiene hepatitis, veo, porque anda amarillista No me va, rapea chido Quiere hacerlo en rima, no me insana Pana, sabe que mi rima viene, no te habla mañana insana Hoy él va a quedar en segundo O sea que por ende no queda en primera plana Quiere hacerlo porque se acabó el papel Tú eres las noticias pero a nivel nacional Porque cultivan la ignorancia y ya no quieren informar Estamos en una pandemia a nivel mundial Pero la ignorancia es la enfermedad más letal Y a mí no me interesa lo que me han informado Porque yo soy diferente, en otras fuentes he buscado Pero estoy acostumbrado a lo mismo que me han tirado No soy la primera plana porque estoy clasificado Son puros versos pesados Que tú nunca habías entendido en lo improvisado Eres como una noticia que no había comprado Porque tú no tienes el título frente a este encabezado Son puros versos pesados Yo soy el guardián que con la garra ya te ha cortado Un calibre de 57 a ti ya ha disparado No estás a la vanguardia y en el zócalo te dejo crucificado Yo no hago TikTok porque yo siempre soy distinto Yo bajo a la plaza, siempre demuestro mi invicto Voy a escalar el Empire State y hasta yo me siento King Kong no quiero perder el tiempo Escuchando un TikTok te hundo, te perforo Ahora que fluyo en el rap soy distinto Creo que tu mundo lo voy a cambiar Tú eres como el TikTok a la hora de hacer freestyle En tu imagen veo 15 segundos sin creatividad Sin creatividad pero si quiero míralo de coro No me va a ganar en rima, me la pela blunts de oro Quiso hacerlo así aquí en el TikTok Es el TikTok de príncipe de Persia, Hirokamura Y también de crono funcionado Vengo dado, voy a ostentoso Quiere hacerlo así en la rima, yo aquí soy grandioso Se cree muy real y aquí ya no subió un TikTok Pero por el enojo le dio un TikTok nervioso Me dio un TikTok nervioso cuando tengo calidad Porque rapeo y tengo tantas palabras que se quieren escapar Pero tú eres un esquizofénico haciendo TikTok, ¿verdad? Porque estás escuchando pero las voces de alguien más Así que solo no tienes lo necesario Yo cuando rapeo gano en plazas, también en escenario Tú eres como un TikTok por crecer, tapalario Solo copias a alguien más para poder mover los labios Siempre sueles regresar, tú eres como TikTok Pero en un impacto sexual Porque fuera de una imagen ya no puedes dar más Yo no soy un TikTok en un impacto sexual Yo vengo 100% grasa, o sea que yo soy un Big Mac Aquí viene con la rima y aquí escuchará el flash No es un TikTok, se ahoga con las tic-tac Y aquí vengo con rimas y quiere... Uno Gana Ixa Ixa se acaba de ganar la cuarta jornada del Círculo Fuerte aplauso para Colder que quedó en segundo lugar Colder es alguien que respeto mucho Vayan a seguir su liga, muy bueno Y blondes de oro Blondes de oro siempre en la casa, men